Encontrarnos también en las redes sociales Pronto.gelato en Instagram La fanpage es Pronto Gelato Varadero También, hashtag Helado Rico Cada mañana hay un espacio donde informarse Cada mañana hay un lugar donde escucharse Cada mañana hay un contacto directo Hasta las 13 en tu radio Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya lo que sea Y es de la mañana 49 minutos La actual temperatura 26 grados En la humedad del 70% Bueno, esta mañana se puso en contacto con nosotros Isabel Valvarani Llamó muy temprano aquí a la radio Diciendo que ella tenía una historia que contar Relacionada con aparentemente su papá Y por eso está en línea a través de tu radio ¿Qué tal Isabel? Buen día Buen día Mire, para resumir un poco Mi papá ahora en este momento está internado en el hospital Porque no había cama en la clínica Hace un año estuve operado de cáncer Que quedó muy bien Tiene 93 años Y yo necesitaba un dinero Para poder pagar a la gente que me estaba ayudando Y para unos insumos para la curación de él Porque no es una cirugía Él estaba internado en una residencia En la calle de Arragueira 4.28 Y cuando me dirijo a pedir un portafolio Y unas pertenencias de mi papá En el portafolio había dinero para poder pagar No me dejan ingresar al lugar Y pregunto por qué Y me dicen que son órdenes de la dueña del lugar ¿Por qué no la dejan entrar? No me quisieron dar explicaciones No es la primera vez que pasa esto Ya la otra vez Mi papá es muy extraño Que me haya denunciado Diciéndome que yo me iba a quedar con la casa Bueno, yo me voy a la policía No, viene la policía a citarme Voy al juzgado de paz Yo tengo una amiga ahí Me dice lo que pasa La denuncia no la hizo tu papá Vino la dueña del geriátrico Con tu papá Y ella era la que le decía a tu papá Lo que tenía que decir Al tiempo Mi papá no me hablaba O sea, de repente me dice ¿Vos sabés que me retuvieron la escritura? Yo no tengo casa Alquilo con Dépler Y un día lo llamé a Marcelo Por otro tema del alquiler Y me dice Mira, te voy a decir una cosa Le van a vender la casa a tu papá A los dueños del geriátrico Porque vinieron acá Y después viene tu papá Que no quiso Y pasó lo mismo Con la inmobiliaria Malacalza Hablo con Malacalza Y me dice Sí, vinieron a un matrimonio Diciendo que son los dueños del geriátrico Es una residencia Que quieren vender la casa Y después viene mi papá Y me dice Dice tu papá que no Porque mi papá Es una persona que lo conoce Tenía una fábrica de dulce de leche Una persona de 93 años Muy conocida en Varadero Y yo no estaba acá ¿Por qué él está internado En el geriátrico? Él porque después De mi cáncer Tenía que tener Un cuidado de 24 horas Y aparte tenía a mi mamá Con demencia senil Y artrosis No caminaba Entonces ya tuve que dejarla A mi mamá ahí Para cuidar a mi papá Y bueno Ya quedaron los dos ahí Mi mamá falleció Hace un mes y medio ¿Usted les lo decía Internar en el geriátrico Porque usted no los podía cuidar? Claro Era imposible Si mi papá estaba con cáncer Fueron ¿Y usted sigue viviendo en Varadero? Y ahora sí Yo vine hace un tiempo En realidad yo vivo en Campana Ajá Pero bueno ¿Y venían a visitarlos A sus papás al geriátrico? Eh Sí Es más Mi papá Todavía se maneja con bicicleta Que no deben usarla Y venía a bañarse Porque ahí no hay agua caliente Calientan agua para bañarlos ¿En el geriátrico? Sí Es una vez Sí Sí Es un Un desastre Pero señora ¿En una casa no van a tener agua caliente? El calefón no le funciona Y pero una olla en la cocina Claro Pero mi papá dice No me alcanzaba el agua Entonces me enjuagaba con agua fría Papi Le digo Te vas a enfermar Tenés 93 años Entonces venía a bañarse a mi casa ¿A su casa de Campana iba a bañarse? No, no Yo ahora actualmente estoy en baradero Ah Y me voy a cuidar a ellos No, no estoy alquilando en baradero para cuidar a ellos Ajá Pero mi marido trabaja en Campana Pero Pero ¿Cuándo fue esto del De que él le dice que se tenía que ir a bañar a su casa señora? ¿Cuánto hace? Que hará dos meses que empezó el tema Un mes y medio Dos meses Que como me empezó a ver Dios los días de frío Bueno, me comenta Que no me quería preocupar Porque ella sabe Que yo ya estoy enojada con esta gente Por lo que pasó Porque cualquier cosa es motivo Para no dejarme entrar Porque ellos Le llenan la cabeza Y viene un día Y mi papá dice Me están mintiendo ¿Qué pasa, Pat? Y le digo No, me están falloteando Porque yo llevo yo Raulito de acá Raulito de allá ¿Qué querés comer? Pero lo que pasa Que me empezó Un día dice Me faltó más de 15 mil pesos Eso me lo dijo mi papá Y yo al principio ¿Y de dónde tenía su papá ese dinero? ¿Lo tenía con él? Lo tenía, sí Porque él maneja Desde que esta gente Lo indujo a hacer la denuncia Mi papá tiene todo allá Todo el dinero O sea, el dinero Lo menos que traer Perdón, 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 Isabel Usted dice Que lo indujeron a hacer la denuncia Pero una persona Pero su papá está bien De la cabeza Sí, pero tiene 93 años O sea, es influenciable Pero de todo modo Ajá Ahora se dio cuenta Está súper enojado Obviamente Que no quiere volver más allá Yo ya hice la denuncia pertinente Mi papá va a hacer lo mismo Para retirar sus pertenencias Y se va ¿Su papá cuándo hizo la denuncia? No, mi papá no puede levantar Va a hacerla Ahora cuando se retire Del hospital Pero usted mencionaba recién Que la habían denunciado a usted Claro Me denunciaron Y me denunció mi papá Diciendo que yo me iba a quedar Con la casa Una locura Porque yo ni siquiera La quería la casa Porque es una casa Que se vino abajo Que la verdad Que es un desastre Manejada por dos personas Una que estaba con demencia senil Y mi papá Que a cierta edad Uno ya no puede hacer El mantenimiento de la casa Esa casa era de ustedes De la familia Claro De la familia ¿Y que la vendieron a la casa? Sí, se la vendió por nada Con tal de sacársela de encima Que no se la roguen Y que se la vendan No, mi papá ya no quería Saber más nada Porque era para el problema ¿Pero y cómo vendieron una casa Sin que ustedes Los herederos hayan firmado? No, no Ahora la vendió mi papá Mi papá lo hizo Antes de que esta gente De todos modos Cualquier cosa Ustedes son los herederos Digo, si ustedes no firman No puede existir venta No, no, no Bueno, pero no sé Cómo pasan Porque, cómo iba a ser El tema que le retuvieron La escritura Mi papá dice No me quieren dar la escritura Ajá ¿Usted tiene hermanos? Sí, pero tengo un hermano Que se fue hace más de 20 años De Argentina Y no, no Abandonó cuatro hijos O sea, no, no Vino a cobrar Cuando se vendió la casa Y hasta luego O sea, soy yo La responsable de todo Pero, ¿y si su hermano No firmó tampoco? ¿Cómo vendió la casa? No, vino a firmar Para cobrar vino Ah, pero entonces Digamos, tuvieron que firmar ustedes Y usted no firmó Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí Firmamos todos No, no, porque lo hizo mi papá Antes de que pase alguna cosa mala Digamos Ah, pero entonces Espere, vamos a aclarar Un poco la situación Porque si usted firmó Y su hermano también La venta en realidad Es legítima, señora ¿Usted estuvo de alguna manera conforme? No, yo de la venta sí Porque mi papá después Cuando se dio cuenta Me devolvió todos los papeles a mí Pero él maneja la jubilación Bueno, otros papeles El plazo fijo Todo eso Isabel Y bueno ¿Y por qué cuando Cuando usted descubre Que su papá No tenía cómo bañarse Si usted había alquilado acá ¿Por qué no decidió llevárselo? Porque no quiere Él quería quedarse en ese lugar Yo no Como no tengo lugar La casa es muy chiquita Le digo Veníte que es cerca de casa Hay uno Mis nonos Que estamos a una cuadra Y vos tenés tu intimidad Porque a él no le gustan Las cosas que yo hago Que limpio Que mire televisión Vos haces tu vida Pero estamos a una cuadra Y yo te cuido Y no quería Porque allá lo trataban bien Hasta que se da cuenta Dice que me están falluteando Entonces se dio cuenta Que algo raro había Y ahí es cuando decide irse Señora Señora Me aguarda un minuto Porque ha llegado aquí A los estudios De la radio Vanina Vanina Alial Que es la responsable Del geriátrico A ver Me aguarda un minuto Por favor Sí, cómo no ¿Qué tal Vanina? Buen día ¿Cómo te va? Buen día Danilo Acá Escuchando las barbaridades Que se ven a decir ¿Ustedes tenían un prisionero Dentro del hogar? Aparentemente No lo sabíamos ¿Es cierto que el señor No tenía agua para bañarse? Nada de lo que dice Esta mujer es verdad Yo tengo acá Un sobre de Danilo Que quiero que lo veas Donde tengo varias denuncias Radicadas Hasta del hermano De ella de Brasil Y acá el teléfono tengo Donde el hermano me escribe Llama Habla con su papá Cuando Raúl ingresó A la institución Ingresó junto con su mujer Con María Ellos vinieron de hoy Otra institución Supuestamente Porque La hija lo sacó Haciéndole mala fama También Como quiera hacerlo Ahora con nosotros ¿De la otra institución En la que estaba? De la otra institución Que estaba antes Bueno Llegó Raúl Con María A la institución Todo muy bien Ella Iba A tomar mate Con nosotros Como lo hacen Todos los familiares Porque somos Un grupo de abuelos Y de familiares Que cualquiera Puede ir Y comentar Puede llamarte O podes ir Están todos Invitados A la institución Primero Que la institución Está bien habilitada Como corresponde A donde hay médicos Y hay todo Porque si no No estaría abierto En baradero Fue Raúl Fue María Ella iba Mi mamá Le hacía de psicóloga A ella Porque ella Está con muchos Problemas Psiquiátricos Ella está siendo Tratada Psiquiátricamente La señora Isabel Pero cuando no Cumple Con su tratamiento Psiquiátrico Es cuando va a hacer Problemas a la institución Tengo una denuncia Del hermano Donde Ella agredió A su papá Delante del hermano Ella lo único Que le interesa Es la plata Raulito Está muy bien De su cabeza Él maneja Todo lo suyo Siempre manejó Todas sus cosas Sí Ha tenido Escritura En la institución Porque por orden Del juez ¿Y la plata? Plata ha tenido Bajo llave Que él manejaba Era un mueble Donde tenía Un llave Y todo Porque él Era una persona Muy detallista Anota todo Escribe todo Gasté 5 pesos Para un caramelo Lo anota Es esas personas De antes Que le gusta Tener el control De todo Bueno Él es así Bueno Raúl Bueno hubo muchas denuncias En todo esto Porque ella ha ido Varias veces Al hogar A insultar A empatear puertas A todo Nunca pudo ir bien A hablar bien Después de que el hermano Le radicó una denuncia Que no quería Pidiendo la restricción Cuando La restricción De que se acerque Isabela del Papa Ajá Cuando vino el hermano Se quedó en la institución Este hombre Y comprobó De Cómo estaba el papá Estaba muy contento Tengo acá los mensajes Que los podés leer No tengo problema Ajá Donde dice Cómo está conforme Él En Cómo lo cuidamos nosotros Del Papa En la institución Y que por favor Alga algo Porque no quiere Que la hermana Este cerca De su papá Acá dice La que hice yo Que no puede estar Cerca de él Esta denuncia Es Que el hermano Pide la restricción De Isabel Hacia su papá ¿Usted sabía esto Isabel? Sí No tenía pasaje Ni dinero para venir Cuando mi papá Estaba Hace un año Estuvo operado De cáncer Tampoco pudo venir A ayudarme Porque no tenía Ni dinero Ni pasaje Para venir Ahora vino Después que Calleció mi mamá Después que empezó La sucesión Vino a firmar La sucesión Y a llevarse El dinero Que le correspondía A ver Pero esto es una cuestión Meramente familiar Señora ¿Qué tiene que ver La institución Donde estaba internado La institución No sé ¿Por qué no me deja entrar? Porque eso de que estoy En tratamiento psiquiátrico Que no cumplo las indicaciones Sí estoy en tratamiento psiquiátrico Con el doctor Sarsotti Cumplo las indicaciones Es más Saqué turno Que tenía para el martes Y el doctor Está en un congreso No pude ir Este Esta gente Me nieve a la entrada Cuando mi hermano Repito El juez Rompió el papel Delante de mi papá Mi papá fue a hablar A la comisaría de la mujer Para que no me molesten más Mi papá va a hacer la denuncia Después de salir del hospital Porque ya no quieren saber Nada con esta gente Le entregó un batán Que no se lo pagaron Dejó una heladera Porque la heladera Se les había roto No se la terminaron de pagar Le deben mil pesos Dejó una computadora Que no se la pagaron Había siete mil pesos En un portafolio Que yo cuando voy a buscar No me lo dan Voy con una amiga No se lo dan Esa plata yo la necesitaba Para pagar a la gente Que me estaba ayudando Para cuidarlo Isabel ¿Cómo querés que yo te entregue Todas las cosas de tu papá Cuando vos me estás acusando Que yo le quise robar La casa Me lo dijo mi papá Escuchame un cachito Dejame que yo te voy a hablar Y después te escucharé No Isabel Tengo denuncias desde diciembre Isabel Donde me acusás De que yo quise robar La casa de tu papá Yo no tengo ninguna denuncia Es ahora que me cansé Bueno yo si tengo todo Yo te dije No sé quién te lo habrá hecho Yo lo que te digo Que Marcelo Depele Y Malacalza Me dijeron Te están robando la casa Mira vos Mi papá Para eso Vos lo sabés muy bien Porque lo contratrataste mal A Marcelo Depele Yo le poné Llamalos Marcelo Es íntimo Mira Marcelo Depele Es la persona De confianza mía Porque yo le alquilo La casa Estamos en contacto Constantemente Por eso me hizo el favor De avisar Para que mi papá No pierda la casa Lo mismo fue La inmobiliaria Malacalza Pueden corroborarlo Ustedes de la radio Por teléfono Pueden llamar A las inmobiliarias Y que ellos le digan Lo que ellos me dijeron a mí ¿Por qué mi papá Me hizo la denuncia Con vos? Porque Adriana De las salas Amigami Ya te aviso Está en el juzgado De paz Y me dijo Vino con una chica Con el pelo colorado Y le hicieron la denuncia Entre los dos ¿Por qué mi papá Me denuncia? Cuando vas al juzgado A hacer una denuncia No te deja pasar Al señor Balbarán Y a la señora Banín Hacer la denuncia Las declaraciones Se toman por separado ¿Pero vos para qué fuiste? Porque vos Y yo no fui a hacer Denuncias con él Fui el día Que el juez Dio la orden Porque nos hizo llamar Que estabas vos Donde tuviste que entregar Todas las pertenencias De tu papá Que no le querías devolver Ni documento Ni tarjeta de cobro Yo no le quería devolver Sí Isabel Que está la orden del juez Esta es la orden Danilo Donde el juez Le ordena a ella Devolverle Todas las pertenencias Del papá Que ahí dice Llave de la casa Escritura de la casa Título de propiedad Exactamente Con el que después Mi papá me dice Que se lo detuvieron Y mágicamente aparece ¿Cómo es el asunto? Después de que a tu papá Le quisieron robar En la casa A tu papá ¿Te acordás Que le entraron a robar? ¿Te acordás? Sí Y cuando yo estaba hablando Con la policía Tu mamá me sacó de adentro Porque dijo Que mi papá Me había denunciado Y lo que dijiste De mi hermano Sabés que es mentira Porque el juez No se expidió en la causa El juez rompió el papel Porque la denuncia De mi hermano No es válida Pero por qué no vas A ver Isabel ¿Por qué no fuiste vos? ¿Por qué no me atendiste El teléfono? Porque me no dejaron hablar ¿Cómo que no te dejaron hablar? No me dejaron hablar Ah sí Si vas a la patada Cuando yo mi hermano Si vas a los gritos No, no ¿Cómo te voy a dejar? Si no me dejás entrar El geriátrico Porque me dice tu empleada Que tengo una exclusión De 300 metros Y eso no lo vio ni el juez El juez se reía Cuando le contaba Lo que me hiciste Me dice Pero es una vergüenza Me dice Perusina Lo que hace esta gente ¿Cómo no te van a dejar entrar? Si el juez nunca se expidió Y eso me lo dijo Perusina Averigüen también En el juzgado de paz Qué es lo que hizo Perusina Con el papel Lo rompió en mil pedazos Digo Pero a mí no me dejaron entrar Es una locura Que hicieron en ese geriátrico Y que no se va Y viene acá a bañarse No es geriátrico Lo de nosotros Es una residencia La residencia Una residencia de abuelos Donde mi papá Se viene a bañar acá Porque el calefón no le anda Entonces que miente mi papá también No Raúl nunca miente Pero la que está mintiendo Isabel sos vos ¿Por qué viene mi papá a bañarse acá? A ver Isabel Contá las cosas como son Yo fui a ver Que el calefón no anda Me calientan agua Me dijo Y como no me alcanza El agua caliente Que me calientan Tu papá va a tu casa todos los días ¿No es cierto? Sí Bueno Sí Porque yo le dije Raúl Por más que esté este papel Es tu hija Y él llora Porque dice Que vos estás mal Y que no tenés a nadie Quien te apoye Entonces él habla mucho conmigo Bueno Bueno no quiero tocar más temas de eso Porque a mí son problemas familiares Muy bien lo dijo Daniel Sí no Esos son problemas míos Exacto Bueno Entonces no metas problemas tuyos familiares No no estoy metiendo en ningún problema mío En la institución Yo no estoy metiendo en ningún problema personal Yo estoy hablando de mi papá y de mí Nada más Bueno Tu papá Supuestamente nunca se quiso ir de la institución Nos citaron la semana pasada De la comisaría de la mujer Ahora mi papá no quiere saber nada con ustedes Espera Isabel Espera que termine Vanina de argumentar Sí Vanina Sí porque mi papá me está esperando en el hospital Bueno Nos llamaron de la comisaría de la mujer Donde lo asistieron a Raúl Y le preguntaron si él se quería retirar de la institución Si estaba desconforme Lo vieron las chicas del gabinete Y Raúl dijo que no Que él no se quiere ir del hogar Porque él está muy bien Está muy cómodo Raúl es una persona que es muy bien Llamen a mi papá Yo ahora me voy al hospital Llamen a mi papá Y que mi papá le diga personalmente Lo que piensa del lugar Y lo que va a hacer Es lo más fácil Yo fui a verlo a Raúl ayer a la mañana Te llamó la señora Por supuesto en el momento que yo llegué Sí mi papá te dijo una cosa Pero quedate tranquila Que mi papá tiene muy claro lo que va a hacer Habló Y no se lo dije yo Y habló conmigo ayer a la mañana tu papá Sí Pero vos no me diste la plata que yo necesitaba Para pagar a la gente Yo tuve que pedir en la fábrica ¿Me atendiste el teléfono? Si vos no me firmás a mí un papel ¿Y por qué no me dejás entrar? ¿Y por qué cuando yo fui no me dejaron entrar? ¿Por qué no pude entrar al geriátrico? A la residencia? Porque entras sacada Entras golpeando No toqué timbre Sí Revisaste todo Y fue con una amiga Está la amiga que está de testigo Yo toqué timbre Sí Al no dejarme entrar Obviamente que me enojo Escuchame Yo vengo a buscar las pertenencias de mi papá Me dicen no hay nada No está el bol No está el maletín ¿Cómo? Le digo si ahí está la plata de mi papá Sí Y desapareció Supuestamente hay tanta plata Como vos decís Que se yo Que esto y lo otro Entonces me dice mi papá Porque a mi papá le faltan 17 mil pesos de ahí Ah bueno Bueno eso lo arreglan con mi papá Yo no tengo nada que ver No sabes que Isabel Directamente lo vamos a hablar con abogados Yo ayer radiqué una denuncia Donde le exigí al juez Que me saquen todas las pertenencias Es buena hora Porque mi papá se quiere ir Si no la retiramos para esta mañana Yo saco todo a la calle La verdad esta señora ya me superó Ahí te conocí Me supera la verdad Lamentablemente nos duele mucho Esa es la vainina que yo conozco Tengo todos los familiares La persona que te amenaza Que te dice si no se hace como yo Te saco todo a la calle La verdad que nos duele mucho Porque tenemos demás abuelos Y ella que vaya Insulta, 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 insulta Claro Vos de calladita te hiciste todo Y eso que haces Decís Teniendo a mi papá Que está peleando por la vida Y vos le echás las cosas a la calle Peleando por la vida ¿Por qué si tu papá está bien? Mi papá no se puede mover de la cama ¿Te explicaron por qué? A ver Tiene puesta Ah entonces no sabe nada Tiene una sonda puesta mi amor ¿Por qué no se puede mover? Tiene una sonda ¿Por qué no se puede mover? ¿Que la sonda te impide pararte? Hola Isabel Hola Se cortó ¿Me escuchás? No, no, no La estamos escuchando Sí Mi papá tiene puesta una cánula provisoria Porque como se le cerró totalmente la uretra Se hizo un caso de la operación de cáncer Eso no tiene un valor interno Entonces si él se para Se le cae la cánula Y otra vez se le cierra la uretra Y pasa una noche Como la que pasó la noche Hasta que lo ve el doctor El ureólogo Que con una cánula No lo pueden operar por la edad Se fueron abriendo muy lentamente Pero pregunto Pregunto lo siguiente ¿Dónde está la escritura de la casa? La escritura de la casa La tienen los nuevos dueños La casa ya mi papá Cuando le desapareció la escritura Me dijo él Que se la retenía Yo tengo todos los papeles de vuelta Mi papá me dio todo O sea mi papá dice Yo no quiero que allá haya nada Y tenía todo bajo allá ¿Qué sabemos de la escritura de la casa? Vanila ¿Y si la vendieron la propiedad? El señor Lichetti le vendió la propiedad ¿La debe tener él? No sé ¿Esto ya pasó? La escritura nunca la tuvieron nosotros La tenía esta señora La escritura la tuvieron bajo allá Después Raúl la guardó Él supuestamente No sé Cuando yo un día voy a Pero no es que ustedes lo mandaron a él A vender la casa No Jamás Supuestamente la señora Isabel Yo se la robé a la casa del papá Y yo la digo Alquilo Y hoy en día no alquilo Vivo en el campo En un campo donde nos prestaron Que vivo con mi mamá, mi papá y mis hijos No tengo propiedad Yo tampoco Eso no tiene nada que ver Como esta señora dijo Que yo le robaba la plata Y me hacía el bolsillo gordo No, lo dice mi papá Te lo aclaro Me lo dice mi papá Lo dijiste en otro programa Isabel Esta mañana Sí, porque me lo dice mi papá Y yo te voy a asegurar Que mi papá ¿Tu papá come mal? ¿Tu papá está mal atendido? No, yo eso dije perfecto Yo quiero que... No, no, no El tema de la comida se lo aclaré Que es perfecta la comida Y las chicas lo atienden muy bien Pero las chicas No dan abasto Con tantas personas Pero bueno Con tantas personas Mi papá No quiere saber más nada Del ciriátrico Cuando usted ya me dijo Lamentablemente yo hice la denuncia Y tu papá ya no puede volver Me duele por Raúl No, es que mi papá no quiere Mi papá no quiere Mi papá no quiere No entendés Mi papá se quiere venir acá Isabel ¿Y quieres? ¿Qué? Volvamos al principio Si usted me dice entonces Que ya han vendido la casa Y demás Hoy su pedido público Y que la lleva a usted Era que me den la plata Para poder pagar a la gente Que me está ayudando A cuidar a mi papá Es lo único que quería Que me den el portafolio Donde tenía mi papá Todo lo del PAMI Las cosas Todo lo que sea De los remedios Las autorizaciones al 100% Es lo único que yo necesitaba ¿Y por qué usted hizo De alguna manera La acusación De que ellos obligaron A vender la casa a su padre? No, no Usted no entendió Ellos no obligaron nada Eso fue al principio Cuando me llamaron De la inmobiliaria Hace muchos meses Eso fue meses atrás A mí lo que yo La casa se vendió Es un problema que ya pasó Yo lo que necesito Era urgente El dinero para pagar Yo estoy pagando Más o menos un promedio De 1500 pesos por día Para la gente Porque son tres turnos Pagué dos ondas 500 pesos La filocaína Un montón de gastos Que yo no tengo el dinero Mi marido tuvo que pedir En la fábrica Que nos den dinero Para afrontar Todos estos gastos Cuando yo voy a pedir Es un maletín Que tiene mi papá El maletín no está más Un maletín marrón Claro Entonces como no me lo quiere Si tiene plata Tiene que estar guardado Bajo llave No sé Mi papá me dijo Estaba en la mesa De él Dame eso que tiene plata Mi papá me dijo Vos acá no entras Bueno Ella me dijo Mira una empleada Te digo un nombre Y falta esa plata ¿Quién es responsable? Si yo dejo esto acá Y me voy ¿Qué vas a hacer con eso Yo dejé todo en la mesa De luz O en el roqueo Si no está ahí Mi papá me dijo Literalmente Me robaron todo Papi no puede ser Le digo ¿Cómo te van a parar? ¿Qué tienen los papeles Del pan Si no les sirve de nada? No Me robaron todo Yo digo lo que dice mi papá Mi papá va a ir A radicar una denuncia Porque él ya está podrido Dice que me roben Yo fui Deje el batán De buena fe Y no me lo pagaron Le dije a Jorge Que me lo pague Y no me lo pagan Deje la computadora Le esperí que me lo pague Y no me la pagaron Es que la computadora Nadie le compró nada Isabel Ah mi papá dijo Que se la dio No Isabel Lo único que hizo tu papá Y te lo digo Porque no tengo problema Tu papá Supuestamente Él no tiene plata Porque Tiene que pagar La sucesión de la casa Y él se peleó de María Entonces él dijo Que no Que no lo pagué yo Bueno Supuestamente Él te tiene que devolver Esa plata Porque se la puso tu marido Y que él cobra La jubilación De él todos los meses Y tiene que devolverle Peso por peso A vos A tu marido Y pagar la sucesión De la casa Y que no tenía Para pagarme la institución Y lloraba en la mesa ¿Qué? Y tengo familiares Tengo familiares De testigo Isabel Que hizo eso Tu papá Entonces cuando él lloraba Le digo Raulito Quédate tranquilo Porque en la calle No vas a quedar No me voy a hacer No voy a tener Ni más Ni menos Porque vos me pagues La mensualidad O no Entonces se quedó pensando Fue antes de que aparezca Tu hermano Carlos De Brasil Que no tiene plata Para pagar Con su jubilación Y le está devolviendo Al yerno Al marido De la señora El sepelio Que pagaron De contado De la mujer Eso ya está Todo arreglado Entonces él no tenía Para pagarme La institución Me dijo Y yo lloraba Y no sabía Que iba a ser de su vida Entonces me dio Una heladera Gafa Que era de Él agarró Y me dijo Mira Bani Yo tengo esta heladera Por parte de Pago de la mensualidad Bueno Raul Vino el hijo Y se quedó ahí Y Raul dice ¿Cuánto? Nada Raul Nosotros vamos a permitir Que venga tu hijo A comer acá Y todo Porque a vos te hace bien Porque van todos Los familiares A tomar mate A compartir Porque no tenemos Horarios de visita Van todos Todos Danilo Y mira Es la primera vez Que tenemos un problema Así que es en la radio En vez de haber ido A hablar con nosotros En vez de hablar con nosotros Ella saque Tu al aire Si pará Que primero ver acá Con mi papá Porque entonces Me mintió Que en absolutamente todo Y saber Vos sabés Todo lo que pasó Vos sabés Todas las denuncias Que hubieron Y las veces Que tuvo que ir La policía Al hogar Por el problema De que supuestamente Raul te mentía O no Bueno entonces Que se arregle Ya esto Ya no se lo tolero Siempre pasa lo mismo Raul Lo que pasa Que vos ya hablaste La institución Me la estás ensuciando Vos no podés Primero salir a hablar Te digo la verdad Se metió una mujer Yo no llamé a nadie Porque a mí no me va Una señora Que estaba al lado De mí O metida Llamó a Colio Sin que yo sepa Entonces me llamaron Y bueno Yo conté Lo que sabía Pero yo a mí Por eso Yo llamé acá Equivocada Yo llamé para avisar Que no vayan Porque mi papá Hoy está perdido Está delirando Pero lo es normal Por eso lo quiero ir a ver Pero los delirios Es normal En mi papá Cuando está internado Por lo menos La vez del cáncer Pero bueno Esta es una versión Que mi papá Jamás me dijo Pero Isabel Pero usted estaba Firmando recién Y las estaba Acusando prácticamente De que su papá Lo tenían en un grado De hacinamiento No, no, no No, no Mi papá sale cuando quiere Y hace lo que quiere No hace caso Con la bicicleta Por eso Isabel Entonces vos no podés salir A acusarme Que yo te robo esto Que yo te le robé el otro Que yo de esto No, no Pero yo no quería Meterme en la radio Supuestamente en la radio Me dijeron que llamaste vos Isabel No Esta no Esta Yo llamé Pero saben por qué Pensando que era escoglio Porque yo Por eso A la otra radio Llamaste vos Claro Y en la otra radio Me difamaron Llamó a una señora Que estaba en la habitación Cuidando a otro hombre Me dice Yo llamo ¿Para qué? Le digo No, dejá Y yo agarré Me fui Y llamo igual Entonces me llamaron Escoglio Y digo Bueno, yo le voy a contar Lo que yo sé Y lo que me dice Mi papá Pero si mi papá Todo esto es mentira Bueno Ahora Si se arregle Si se arregle Yo ya basta Porque a mí me dijo Pero y la institución Ahora ¿Cómo cuido yo ahora? Yo esto Si es todo mentira No te haga Los mismos problemas Que yo desdigo todo Y lo mando al frente A mi papá Lo que son estas dos radios Esta radio Como la otra Son todas reescuchadas ¿Cómo queda la institución Hoy en día Con los comentarios Que vos hiciste? Hoy en día va a quedar Si mi papá mintió Este Esto Yo Bueno Yo esto fue Yo no llamé Esta radio Fue sin querer Esto hacemos de cuenta Que no se habló nada Y yo ahora voy a hablar Con mi papá Y lo voy a poner en su lugar Porque a mí no hay un tema Claro pero ya esto se hizo público De alguna manera Claro pero a mí Mi papá me engañó Pero como una estúpida Como una tarada caí Porque me venía a decir No tengo agua Me tengo que bañar Y yo Dice Me muero de frío No te quiero molestar Pero allá Tengo que darle de comer a Cota Y no sé quién más Porque no pueden comer Ah Me dijo toda una historia Que por poco me pongo a llorar Claro pero ¿sabe qué pasa señora? Que entendemos que usted por ahí Le hayan dicho Y le hayan mencionado Lo que pasa es que por ahí Usted No sabe Qué clase de diferencias Tenemos un medio con el otro Uno Le encanta Yo no tengo idea Yo no conozco Baradero Y tiran al aire Lo que se les ocurre Dañan a personas Sin pensar el resto Y En este caso Usted Nosotros tratamos medianamente Seriamente De tratar los temas No no ya Yo no conozco nada De Baradero En realidad soy de Baradero Pero yo estoy Vivo en Campana Claro pero el tema es que Digamos Hay un medio que tiene Una intención clara Por supuesto con esta gente Que es Porque como no tienen La pauta publicitaria De la residencia Geriátrica Usted les vino Como anillo al dedo Lástima que usted Ya se ha prestado De esta manera Ese juego No no Yo no lo presté Yo lo que dije Pensar No no Disculpeme Sin pensar El daño posterior Después que se le podía Hacer una institución Porque imagínese Que publicamente Y el daño que me hicieron a mí No va Eso Usted se cree que es lindo Que mi papá Venga y me haga una denuncia ¿De dónde mi papá Me va a denunciar a mí? Claro Usted sabe el tiempo Que yo estuve llorando Vino la policía A denunciarme Como si yo fuera Una ladrona Que me voy a quedar Con la casa De mi papá ¿Eh? Es lindo eso Pero esos son problemas Familiares Isabel Que vos has tenido Con tu papá Que estaba Sí mi amor Pero él tiene la autorización De salir Entrar Y de venir Hacer lo que quiera Nosotros ni enterados Estamos de esa denuncia Después nos enteramos Que yo misma Te lo comenté Isabel ¿Qué pasó que tu papá Porque vos hasta esos momentos Iba en la institución A tomar mate con nosotros ¿O no es así? Sí, sí, sí Bueno Isabel Nosotros no sabíamos de eso Me dice un montón de cosas Que vos no te imaginás Bueno Isabel Pero tu papá Siempre te hizo Supuestamente lo mismo Te dice una cosa A vos Después de otra Isabel Isabel no cree usted Que como persona adulta Debe acercarse A la familia de Vanina Y mínimamente Solicitar las disculpas Después de charlar Con su papá Y que él le cuente Realmente la historia Cómo fue Que mi papá Entonces me miente Y tengo que ponerlo A mi papá En el medio Tiene que estar él también Porque mi papá Dice lo que se le antoja No le importa nada Él sabe que mi marido Está exponiendo la vida Viajando todos los días Para cuidarlo a él Mi marido Tiene una lesión cerebral Tiene que tratar Su gente Pero digo Isabel Después de esa charla Que como adultos Puedan llegar a una charla Pero yo lo que quiero Es que mi papá Deje de hablar con mi papá Porque ya la verdad Estoy cansada Francamente Estoy cansada De las mentiras Si todo es mentira Yo tengo que hablar Con mi papá Y arreglar esto Con mi papá Porque ya realmente Se le fue la mano Porque no le importa nada Ni de Entonces de nadie De nadie De nadie Porque mi papá Mi marido puede caer En la ruta Y quedarse ahí Señora Yo le agradezco mucho Que me haya atendido Ya no tengo más tiempo Y bueno Yo también Porque voy ahora Voy a hablar con mi papá Pero ahora estaba perdido Hoy a la mañana No sé cómo estará Cuando él esté mejor Que usted pueda charlar Con él tranquila Y después acercarse A esta familia Para de alguna manera Tratar de subsanar Todo esto Y sobre todo De unas disculpas Del caso Por lo que ha sucedido En la mañana de hoy Que creo que eso Es una muy buena actitud Sería Ahora yo tengo que hablar Bien con mi papá Porque Está bien O sea Voy allá Y me dice Mira me lo piden En el romper Donde yo guardo todo Me enloquece Le faltan las llaves No sé qué habían roto ¿Qué es? Yo no sé Yo ya Mira la verdad Como se dice Mi marido Ya lo que hace Mi papá Ya me cansó Yo me vuelvo a acampar Y que se arregle Porque si me sigue Mintiendo así Y este fue una trampa De nuevo De mi papá Que se arregle Yo lo lamento Por la edad Pero a mí Me complicó La vida Muchísimo A mi marido Que la está complicando Horrores Horrores En la salud De mi marido También Señora Muchas gracias Por habernos atendido Bueno Gracias Gracias Que tenga buenos días Bueno Vanina Creo que hemos Después del relato Un poco Entendido Cuál era la realidad La real situación ¿No? La señora Evidentemente Se dejó llevar Por lo que se le dijo No se sabe por quién Quién cuenta la historia Hay una clara intención De dañarles A ustedes De dañar la institución Esto está claro ¿No? Y lamento profundamente Que sea un medio De comunicación Que se preste a esto Simplemente por una Cuestión publicitaria Pero bueno La verdad me duele mucho Danilo Porque Nos conocen En verdadero Nos conocen Y saben Quiénes somos Y saben Lo que es La residencia La abuela tita Y nosotros No somos gente De plata Ni gente Somos gente Trabajadora Que lo único Que deseamos Que los abuelos Pasen Por su última etapa Lo mejor que pueden Nosotros varias veces Hemos invitado A la radio Y todos A ustedes también A que vayan Y conozcan No ocultamos nada Invitamos a todo el mundo Que vaya Vea Van los inspectores Miran todo Está todo en regla Entonces Que salgan a hablar Cosas así O a uno le duele Nosotros vamos a cumplir Ahora si Dios quiere El año De la institución Y dentro De muy poquito Y estamos todos Muy alegres Y todo Y que te traten De ensuciar así Porque por llevarse Me parece que no es justo Me escribe Eugenia Dice Cuando tuvimos A mi abuela Internada en el hogar Vimos como sufría Ese hombre Por lo que había hecho Su hija Según el señor Su propia hija Los había defraudado Y él sentía Que la residencia Era su casa Y su familia El hogar El hogar es abierto Y todos pueden entrar Sin horarios Desconozco el problema Puntual Pero vi como este hombre Salía a comprar bizcochos O cosas para compartir Con el resto Me escribe un oyente Acá me dice Danilo No me nombres Pero esta mujer Miente Mi suegra Está ahí Yo voy con el señor Y él no quiere ver a su hija Entre tantos mensajes Que me han llegado Exactamente Yo les agradezco A las dos Por haber venido Lamento Que haya sido de esta manera Pero También las cosas Hay que ponerlas en clara Y la verdad Debe salir a la luz De una vez por todas Si la verdad No queríamos salir al aire Pero bueno Yo les agradezco A las dos Que hayan venido Muchas gracias Y bueno Después de lo que usted Acaba de escuchar Recién sabe Perfectamente Cuál es La intención De un medio Y otro Aquí en Varadero Después Los que se preguntan Por qué esta radio Sigue creciendo Todos los días Es porque trabajamos De la manera Que hay que trabajar Con compromiso Y no extorsionando Ni apretando a alguien Para que te den una publicidad Ni mucho menos Dañando A una institución Porque no solo Se daña a una institución Ya pasó los otros días Con otro caso Que fue el doctor Maroli El que salió De alguna manera A descubrirlo No se daña Una institución Porque en definitiva La institución Mañana toma la decisión Decidir cerrar Y a la miércoles El tema es La familia Que trabaja La familia De los que están Internados En ese lugar La familia De los que están Internados En ese lugar Que escuchan Por radio Que se dice Tal o cual Tal o cual cosa Del lugar Donde tienen Sus padres Imagínense Cómo se debe Sentir Esa familia Pero bueno No les importa Absolutamente nada Eso está claro 11.26 minutos Ya venimos Para estar informado Hay que estar en contacto Con tu radio De 8 a 13 Danilo Galeana Y vos Tienen un contacto directo Tienen un contacto directo Tienen un contacto directo Tienen un contacto directo